Hola amigos, amigas, bienvenidas a mi canal. Soy Judit Solis y hoy les traigo un video más que espero que les guste. ¡Comenzamos! En esta ocasión les quiero mostrar cómo realizar decoración o gemas utilizando el foil que tengan ahí. Yo les recomiendo que sea de este tipo de foil que es muy brilloso para que se note muchísimo y van a ver qué bonito queda, qué bonito se ve. Y es muy fácil. Si no tienes tal vez mucha decoración, pues podemos utilizar nuestro propio foil para que se vean muy bien las uñas que están ahora muy de moda, como las que tienen las almendras muy brillosas con este tipo de decoración sin necesidad de estar pegando el foil por encima. Y para eso, pues puedes hacer este tipo de gemas pequeñas para poderlo poner en la uña. Y pues nada más vamos a recortar un poco de foil. Miren, por ejemplo, podemos utilizar este que tiene estos colores y miren qué bonito brilla. Todos los que brillen bastante lo pueden utilizar, miren este que también está muy bonito o si quieren este. Les voy a dar algunos ejemplos cómo se ven estas gemitas o decoración para las uñas. Vamos a utilizar foil, el que ustedes tengan ahí, que brille mucho, eso es lo importante, y un top, el que tengan ustedes a la mano. Eso es lo que vamos a necesitar. Lo recortamos, ahí los tenemos. Con estos recortes podemos lograr algo encantador. Y comenzamos, nada más colocando una gota, depende del tamaño que tú quieras. También se pueden cortar después, pero como ustedes quieran. Una gota de top del lado del reverso del foil. Como tú quieras, la forma que le quieras dar. Si lo quieres hacer con un pincel, también puedes hacerlo. Si las quieres muy pequeñitas, muy grandes, como tú quieras. Ahí se están viendo las gotas, miren. Tiene que ser suficiente para poderlo despegar. Y los metemos a colar a la lámpara. Ya está listo, miren. Aquí están. Nuestra decoración. Ya salió. Y pues ya nada más, lo único que hacen, miren. Es despegar. Y ya tienen aquí... Su decoración brillosa. Hasta que tengamos todas, y ahora les voy a decir... Cómo lo voy a utilizar yo. Ahí están. Ahí están. ¿Qué tal brillan? Se ven muy lindas. Pues ahora vamos a hacernos esta uña para que vean qué bonito brillan. Ok. Vamos a tomar el rubber para adherir la decoración. Y la van a colocar... Para que se vea. Y ya se nota. Y ya le ponen tanta decoración como ustedes quieran. La meten a curar a la lámpara. Yo le voy a poner también unos poquitos de hoja de oro. Lo meto a curar a la lámpara. Ok. Ya lo saqué de la lámpara. Ah, miren qué tal se ve. Aquí nada más quiero hacer la almendra. Entonces, para eso vamos a necesitar... Lo voy a hacer con monómero y acrílico. Y le ponen una base, la que ustedes quieran, el color que ustedes deseen. Yo voy a poner este blanco. Más bien, es acrílico transparente con un poquito de blanco para hacer la almendra. Ese va a ser mi base. Lo colocamos aquí. Y así van rellenando su almendra del tamaño que la quieran. Ok. Y entonces ya la van a colocar en su dedo. Ok. Ya está, miren. Y ya nada más la despegamos. Ahora la vamos a limar. Y les muestro. Listo. Ya tenemos la almendra. Ahora vamos a delinear. Y les digo que más sigue. Ahí lo tenemos delineado y lo metemos a curar a la lámpara. Bueno, ya tenemos listo. Lista la almendra. Ahora vamos a continuar con la punta. Ok. Ahí está puesta la forma. Pueden verlo. Ok. Y entonces ya nada más nos queda rellenar. Y todo listo. Lo llenamos muy bien. Y ya les muestro cómo quedó. Pues ya se secó el acrílico. Entonces, pues vamos a quitarlo. Vamos a quitar la forma. La voy a limar y le voy a poner el top. Y se las muestro. Aquí tienen el resultado. Ya ven qué bonito brilla. Pues ahí está lo que pueden hacer con sus decoraciones de foil. Esto es lo que pueden lograr. Ya vieron. Hacerse sus uñas con foil. Pues espero que les haya gustado. Si es así, regálame un like. Déjame tus hermosos comentarios. Suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto. Adiós. ¡Suscríbete a mi canal!